hola chicas que están como están ya regresé en tuve unas dos semanas muy bendecidas en ayudando con los campamentos de jóvenes y de niños y aquí estoy de regreso dándole en lo de esta semana si usted no fue ayer o todavía no ha planificado su compra aquí la puede obtener una idea de cómo hacerla y así rápidamente solamente lo va a mostrar algunas cositas este fin de semana salió en los cupones del png entonces si usted no ha agarrado el periódico del domingo creo que a veces todavía hay algunos disponibles en las estaciones de las gasolineras y puede todavía obtenerlo o tal vez en sus tiendas de compras como el hb o algo así todavía lo puede alcanzar bueno el especial dice compra 30 y te regresan 10 dólares de easy me la caja roja está dando un cupón para el pantene de en la compra de tres te quitan dos dólares está un cupón de cinco dólares para eso también lo puede agregar a esta compra igual hay cupón para los pops estas en los en las chichos para las servilletitas las tampas también hay compón para ese una idea de la compra que puede hacer también el charming gold bounty verdad y hay cupón de dos dólares para el tile una idea de lo que puede hacer solamente tiene que hacer que su compra sea de un total de 30 antes de los cupones y después agrega los los cupones verdad entonces puedes comprar dos tights puede comprar dos tampas y una y uno de esos de de charming o de bounting verdad como usted quiera y hay cupones para eso también también la cajita roja nos dio un cupón bueno para para los tampas verdad también hay cupón de la cajita roja puede agregar eso a esa compra también que más hay por aquí de especial en las medicinas todavía están en especial él cómo se llama el replante está a 15 y te regresan 5 se alijan se me está 12 te regresan 5 listerine está 10 se regresan 5 en el l'oréal está compras dos y te regresan 5 extra box y una sola vez por tarjeta se puede hacer es especial el physician's formula está compra cuando gastas 14 te regresan 10 dólares y es una vez por por tarjeta y también yo creo que a muchas la caja roja le dieron es un cupón de la cuando gastas 8 en cosméticos de regresan 2 dólares pueden combinar eso con eso también está este especial del ejercicio de los dulces de los dulces que más los cacahuates esto que esto esto vamos a ver por acá lo del 4 de julio verdad que también está incluido dice gasta 30 gasta 30 verdad y te regresan 10 pero este es otro especial del que estaba enfrente con los productos de select total están a 15 compras 15 y te regresan 5 compras 15 y te regresan 3 de aquí del off en la cajita roja también está dando cupón para eso y si hay copón también para el off las las baterías aquí los clínex algunos de los clínex en las tiendas tienen cupones los se llaman pillis entonces tal vez puedan usar esos también si usted quiere hacer el especial de las de las clínex en las bolsas de basura no tienen de y civiles no te regresan y civiles el jaboncito estaba 147 que más que más que más por aquí el papel 499 pero no regresa nada por acá los snacks aquí están aquí están tenemos cupón para para los los pistachos pero esta no nos regresa nada el orio está a compras 2 y te salen a 6 dólares y te regresan un dólar de y civil pero también hay un cupón para este busquen en sus cupones yo sé que ustedes lo tienen bien arregladito y lo van a encontrar un cupón creo que hace dos semanas de eso verdad el fiji también que más que más eso no regresa nada que más compra uno y el otro es 50% off los candys los dulces de hershey también te regresan un extra buck que más nuestro llena compras dos de cosméticos y te regresan 6 dólares y civil o si usted pudo imprimir ese cupón del nuestro llena puede usarlo verdad con las en las toallitas que están en la parte de los cosméticos puede usarlo y lo van a regresar 6 horas a la va a salir gratis maybelline compra 15 te regresan 5 estos brochitas aquí compras 2 te regresan 8 no hay cupón para eso alarme compras 12 te regresan 4 y esto ya las vimos verdad ya vimos esto en compras 30 te regresan 10 aquí está con el head and shoulders el olé estos que están aquí también en el carneer en alex spring verdad si usted tal vez tiene el cupón del body wash puedo usarlo con esto combinarlo con esto el soft soap estaba en 88 que más vemos por aquí el pantene ya supimos ya hablamos de ese verdad tan 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 que más que más que más tenemos por aquí vamos a ver que más tenemos por aquí en lo especial del nutre china compra uno y el otro 50% tenemos cupón de la vino compra uno y el otro 50 por ciento 7 dólares de extra box te van a regresar en la compra de todos van a la bot tenemos cupón para ese ehm que más que más que más vamos a ver el aquafor creo que tenemos cupón para ese ya no me recuerdo muy bien pero es compras 2 y te regresan 5 y estos productos que están aquí el doble o el suave creo que no tenemos como para eso pero igual te va a salir gratis a ver a ver a ver ese compra uno y el otro te queda 50% off eh cuando compras 3 te salen a eh te regresan 5 dólares de easybees eh yo voy a comprar este que está aquí el suave de este que es aquí ¿verdad? el suave el body wash ¿quién más? ehm y este al menos que la caja roja me dé algo eh específicamente específicamente para estos productos o algo así vamos a ver cómo nos va eh pero es compra uno el otro 50% off si compras 3 te regresan 5 dólares de easybees y es uno por eh tarjeta ¿qué más? ¿qué más? L'Oreal compra 3 30 dólares se regresan 10 dólares igual con el Olay ehm las Ginettes aquí están pero la a ver también esta compra de las pastas centales la puede hacer ehm si tiene un CRT de verdad los que te dan la cajita roja va a ser un buena una buena compra este que está aquí el scope a veces sale bien a veces sale bien a veces agarra el cupón a veces no entonces esa compra si no la voy a hacer ahm el Oral-B este que está aquí este Oral-B eh eh hay cupón para ese entonces eh puedes comprar dos el límite por tarjeta son dos entonces puedes comprar dos y tenemos cupón para este y también la caja roja nos va nos dio un eh cupón para este ¿verdad? yo voy a comprar estos eh cepillos dentales los Oral-B que más hay ahí está para que usted lo vea ¿verdad? si vale la pena no vale la pena ¿verdad? eh las vitaminas aquí están ¿verdad? penadril las medicinas y lo de las fotos ¿verdad? ahí está toda la información en la vino la compra de Curbside entonces yo lo que voy a comprar son estos cepillos de dientes que le enseñé aquí cepillos dentales Oral-B paquete de dos voy a comprar dos de esos voy a usar el cupón que salió en el P&G voy a comprar tres de estos que están aquí del suave en body wash ¿verdad? compras uno y el otro es 50% oh puedo puedo comprar creo a lo mejor voy a comprar cuatro para que me salga bien la compra porque tienes que a ver si creo que sí ehm ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? mmmm creo que es todo lo que voy a agarrar yo las nutrellinas las toallitas que le dije también voy a comprar dos de esas a ver dos de esas si voy a comprar dos de esas dos de los cepillos dentales del Oral-B y voy a comprar el especial de aquí al frente ehm los ehm Charming Charming ehm los jabones Tide y eh Puffs ¿verdad? entonces esa es la compra que voy a hacer ay perdón perdón y ehm los stamp packs ¿verdad? acuérdense que en el cupón de los stamp packs dice que solamente puedo usar eh dos a la vez entonces ehm haga sus números haga sus cuentas antes de ir a la tienda para que tenga todo bien ahí contadito y pues creo que es todo por hoy acuérdense que la mujer sabia edifica su casa bye